¡Los bailadores y señoras de Lucena! ¡Más jamás, peregrino y sabor! Los bailadores que ganan los incendios Suena el tambor, tengo el sabor Los bailadores que ganan los incendios Suena el tambor, tengo el sabor Se sienten las luces Los bailadores que ganan los incendios Se estar deep, rich, gente Se estar deep en el tapón, va a empezar Los bailadores llegaron, si se va Suena el tambor, tengo el sabor Los bailadores llegaron, si se va Suena el tambor, tengo el sabor Los bailadores que ganan los incendios ¡Los bailadores que ganan los incendios Se escucha en mi calle lejos De mi tambor ¡Vamos a ver si un sabor! 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 ¡Vamos a ver si un ¡Gracias! ¡Gracias!